¡Ha funcionado! Los matones del mercader me han emboscado. Eso dicen. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto, pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia. Bien, daremos un buen espectáculo. Las chicas y yo estaremos allí. El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar. No querías un puto espectáculo. Quiero que veas a todos aquellos a los que has agraviado. Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya. Como debería haber hecho con mi reina. Estas calles nunca serán tuyas, cerdo. Puedes apostar tu bonita cara, ¿a que sí? Quita tus sucias manos de... Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba. ¿Tú conociste a mi mater? No daba más que problemas, pero me las pagará cuando acabe contigo. Buscaré a tu mater y le llevaré tu maldita cabeza. No si yo le llevo la tuya antes. No creo que les importe que desparrame tus sesos por todo el teatro. Lárgate de mis calles. Ya no son tus calles. ¡Lárgate de mis calles! ¡Tu cabeza es guía! Me entraste por los ojos. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!